Con el oficio de Centro Turístico Descanso de la Pantera Negra Después de que todos los tontos Empiecen a criticar y te miren como zombi después Primero se al hilo, después piénsalo Extiendelo, que te pasas mirando Yo chantado, trabado, pero rapeando Nada de pensado, todo improvisado No me nace, no me nace insultarte No sé quién será, pero así que dicen que lanzas arte Pero no, no comparte, sou parte Déjame esto, ponete aparte Tengo que seguir rapeando Este tonto se está acercando Yo me voy alejando Con este tonto me siento tan so facto Te parto, maldita sea, no quiero seguirlo haciendo Te estoy follando, pero me estoy contradiciendo Como que yo lo enrolo y lo prendo Nada, tranquilo, a los raperos la mota Igual lo prenso Última, última Creo que te he lanzado como 16 por 2 barras 32 balas Ahora dispara Fuerte aplauso para Kratos Vamos a repetir el beat Repetimos el beat y J. Juani Make Yeah Yo Contamos todos en 3, 2, 1 Siente la odisea de la mente que te apremia Quieres tú sentirte, sentirte en una esfera Tal vez el percibir mi cráneo te oxigena Pero oxigenarme más que en esto no te adueñas No pienses elevarte, mucho menos pienses en elevarte por el arte Porque tú no tienes arte, solamente tú compartes un poco de alterofilia acompañada de mimarte Que no salí del guero, que tu risa es insignificante para este rapero Que soñar primero es sentir el fuego, que sentir el fuego es siempre ser pequeño Yo soy tu dueño Mira yo soy un guerrero cheleño Tal vez un 3, 2, 1 Es tiempo Para empezar Tal vez me trabé Bueno, no voy a criticar Una vez más me caí Pero luego empezar Porque se trata hasta final A la muerte Llegar con paso de hombre Lo que te corresponde Sentir o elevarte Exigirte como un hombre Tal vez Piensas que tú te escondes En tus sueños más amargos En donde tú te escondes Tú proyectas Toda una superficie Porque eres superficial La máscara es la que te envicia Te envicie Con esta débilmente Y así Te gano francamente No escuérdate Tiempo gente Tiempo fuerte Ese aplauso Perfecto 4x4 Comienza Make Más de acá Para que los jueces Los escuchen también Muchachos A casa los jueces Por favor Suéltame ese beat Madafucker Juani Comienza Make Sí Libre Comienza Make Se lo damos en 3 2 1 La nueva era Dice este novato Que viene a empezar Es calle Es todo un vato Lo siento novato Nos vemos A tu calle Yo te mato Nos vemos porque me Voy a ir a la siguiente Y tú no Eso todo lo presente Aquí la gente Y lo que te traba Te hace un momento Respira Y después Parte en el tiempo Respira después Parte en el tiempo Mira el tempo Está ardiendo Frío lento Me vengo consumiendo Como si fuera Un cogollo verde Que está latiendo Frío lento No está latiendo Lo está prendiendo Pero a ti te patea Y eso es lo que estoy viendo Te está golpeando Tanto esta lirica Y te asfixia El humo que tienes En los pulmones Al rapear Al rapear No quiero más De esa idea Yo quiero improvisar Hasta la noche Luna nueva Porque a veces De todito Esto me apremia Y sentir Al tras escribir Tal vez Pues a lo rápido Antes de que llegue el día Pues a lo rápido Antes de que llegue el día De que te dejes arrepentido De tanta mierda Que critican hoy en día Puta hazlo Hasta que haya otro día Hasta que haya otro día Yo quiero brillar Quiero rimar Quiero rapear Quiero improvisar Aunque de todo ese Nada voy a ganar Pero no importa Me descargo Todo el alma y más Es que eso tiene que hacer Es el alma y más Pero no me importa Lo que diga Lo hago por la mamá Por comprarle la mansión Con razón Puta tú no parece Que lo haces de corazón Tiempo gente Fuerte ese aplauso Ok no se partirá las manos Señores jueces A la izquierda Kratos A la derecha Make Su decisión a la cuenta De 3, 2, 1 Kratos 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 Kratos